Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Te imaginas un mundo donde no existan los hombres? Hoy vamos a hablar de un tema muy sorprendente y polémico, la biología sintética. Pero primero, ¿sabes qué es la biología sintética? Esta que busca diseñar y crear organismos artificiales o modificar los existentes con fines prácticos. Por ejemplo, se puede usar para producir medicamentos, alimentos, combustibles, materiales o sensores. Pero también se puede usar para alterar el funcionamiento o la apariencia de los seres vivos e incluso crear nuevas formas de vida. Volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible un mundo sin hombres? ¿O donde las mujeres puedan tener hijos sin necesidad de ellos? Pues ese mundo ya existe, al menos para una especie de insecto, la mosca de la fruta. Sí, has oído bien, la mosca de la fruta es el primer animal modificado para poder tener crías sin un macho progenitor. Pero ¿cómo han logrado esto y qué consecuencias podría traer? En el asombroso mundo de la reproducción animal, el proceso de crear nuevas vidas ha sido moldeado por una increíble diversidad de estrategias. Para la mayoría de los seres vivos, la reproducción es un acto de colaboración entre dos individuos, la unión de un óvulo y un espermatozoide. Pero en las profundidades de la naturaleza, existe una fascinante excepción. La reproducción virgen. En el vasto reino de los microorganismos, la reproducción asexual es una estrategia común. A diferencia de la reproducción sexual, esta forma de procrear no involucra la fusión de gametos, sino que, un solo individuo, se divide en dos o más células, dando lugar a clones genéticamente idénticos. Este fenómeno, conocido como partenogénesis, es especialmente prominente entre organismos inferiores y microbios unicelulares. Estos seres no requieren la intervención de espermatozoides. Pero lo que alguna vez se consideró exclusivo de estos seres diminutos, ha comenzado a revelar sus secretos en el reino animal más amplio. En un emocionante avance científico, investigadores de la Universidad de Cambridge han desentrañado los misterios de la reproducción virgen en un animal que normalmente se reproduce de forma sexual, la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Durante seis años de estudio intensivo y ocupando 220.000 moscas, los científicos identificaron genes clave que permiten que estas moscas, que normalmente requerirían la fertilización por un macho, den a luz a crías sin éste. La doctora Alexis Sperling, líder de la investigación, explica cómo estas moscas modificadas genéticamente sorprendieron al mundo científico al producir embriones que pudieron llegar a la edad adulta por sí mismos. Esto nos muestra que los nacimientos vírgenes pueden ser un mecanismo de supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, este descubrimiento plantea cuestiones intrigantes. Si bien la reproducción virgen podría ser una estrategia para mantener la supervivencia de ciertas especies en circunstancias desafiantes, también podría reducir su capacidad de adaptarse a cambios en el entorno. Si la reproducción virgen se convierte en la norma en ciertas poblaciones de insectos, esto podría tener consecuencias significativas, incluso en la agricultura. La proliferación de hembras, a través de la partenogénesis, podría llevar a desafíos inesperados. Aunque este emocionante avance se ha logrado en las moscas de la fruta, un organismo modelo bien conocido en la comunidad científica, los investigadores subrayan que este enfoque es poco probable que funcione en mamíferos u otras especies que requieran tanto material genético materno como paterno para reproducirse. A medida que desentrañamos los misterios de la reproducción animal, este descubrimiento nos recuerda que la naturaleza aún tiene secretos fascinantes por revelar. Cada nueva revelación nos brinda una visión más profunda de cómo la vida se adapta y evoluciona en respuesta a su entorno cambiante. En el vasto escenario de la biodiversidad, la reproducción virgen emerge como un recordatorio asombroso de la increíble diversidad y creatividad de la naturaleza misma. Bueno, pues hasta aquí el video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Como has visto, la biología sintética es una ciencia muy poderosa y prometedora, con muchas aplicaciones beneficiosas para la humanidad y el planeta. Pero también es muy controvertida y peligrosa, ya que puede tener muchas consecuencias negativas para la naturaleza y la sociedad. ¿Qué te parece este avance científico? ¿Crees que podría aplicarse a otras especies? ¿Qué beneficios o riesgos tendría? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos después.